Botón en la mano, vamos a esperar la salida, se dio la salida, dispare rápidamente, complotado, se va la punta por medio cuerpo, Mirhan se le acomoda, segundo, en el tercer puesto el gran, está por la parte interior, Bluegrass Envy por la parte de afuera, está Winner Road, adelante complotado, Winner Road y Mirhan salen a presionar, Bluegrass Envy queda en la parte interior, en el quinto lugar, viene acomodándose off all time, dejaron el pote del 800 en 24, afuera Winner Road, domina la carrera, por medio cuerpo complotado, está segundo, Bluegrass Envy en el tercero, en el cuarto sigue Mirhan, cuando faltan 550, adelante se mantiene Winner Road, Mirhan por dentro, viene a buscarlo, tercero Bluegrass Envy en el cuarto lugar, viene quedando complotado, después de entrar por dentro, off all time, adelante está siempre Winner Road, por la parte de afuera, tiró Mirhan en el tercer puesto, viene avanzando por dentro, off all time, a 250, Winner Road se defiende, Mirhan por la parte de afuera, no se rinde, faltan 200 metros, sigue el enfraque, Winner Road una cabeza, por la parte de afuera, Mirhan lo sigue buscando, adelante se mantiene Winner Road, Mirhan por fuera lo busca, Winner Road acercándose a la meta, el tercero final pareció siempre, Winner Road sobre Mirhan después, all all time, más atrás Bluegrass Envy complotado, en el último llega el grande Uncure.